Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot War. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Se preguntarán por qué estoy en la cámara secreta simple. Antes de enfrentarme al Dr. Neo Cortex voy a ir a completar Ring of Power, voy a llevarme a aunque sea algo de este nivel. Y listo, y listo vamonos, tenemos que conseguir aunque que sea uno. Bueno, vamos a... bueno esta vez no voy a enfocarme en las cajas sino... Y listo. Y... ah claro, es una carrera. Corriendo y disparando. Da igual, eh, perder las cajas. Y listo. Y... llegamos. Y tenemos una gema. Y si, ya comprendí... Wow, y una reliquia de zafiro, genial. Dos pájaros de un solo tiro. Pero no hemos conseguido la gema de las cajas pero da igual. Ya no quiero completar el 105%, sino simplemente pasarlo ya. Y listo. Esa vez no es una batalla como Mad Bombers y Bye Bye Blin. Sino una carrera. Y es contra los pilotos de Cortex. Y hablando de Cortex, llegó el momento de la batalla final. Así es, nos enfrentaremos una vez más al Dr. Neo Cortex. Vamos a ver cómo será la batalla. ¿Será fácil o será difícil? Las dos últimas batallas contra Cortex en Crash Bandicoot y Crash Bandicoot 2. Cortex ataca de nuevo. Fueron bastante fáciles. La de Crash Bandicoot 1 es esquivar los rayos y devolvérselos. Devolver los rayos verdes y esquivar los morados y azules. En Crash Bandicoot 2 Cortex ataca de nuevo. No es una batalla, sino una persecución. Porque pierdo la batalla si Cortex escapa. Gano la batalla si le doy tres golpes. Por lo menos. O eso creo. Y vamos a ver cómo me irá. Y si, no solo nos enfrentaremos a Cortex, sino a Uka Uka. Lo siento, aquí es donde se supone que debo estar enfadado, iracundo, más encolerizado de lo imaginable. Una vez más has burlado y superado a mis mejores hombres. Debería estar enfadado, ¿verdad? Y de hecho estamos furiosos, pero parece que has pasado por alto un pequeño detalle. Repartidor de mandarinas. Ahora que has reunido los cristales, todo lo que tenemos que hacer es quitártelos. Inténtelo. Crash Bandicoot por última vez. Dame los cristales. Y llegó el momento de la batalla final. Pero antes, ahorita vuelvo. Y ya hemos regresado. Y vamos a reanudar. Y si, como ven, el jefe supremo que nos estamos enfrentando es nadie más y nadie menos que el Dr. Neocórtex. Y sí. Se van enfrentando un par de máscaras. Vámonos. Esquivamos estos rayos. Esquivamos. esto me recuerda a ripper u creo que me equivoqué y listo un pequeño escuido vamos a estamos haciendo la vuelta y si como ven no solamente córtex y yo luchamos sino también un cauca y acuacu un cauca con su gemelo maligno y si estamos a última vida y si creo que no corte sino un cauca que está me está acabando las vidas yo solo esquivo sus... bueno, un pequeño escuido fin del juego cuando aprenderéis miserables bandicoots crash bandicoot por última vez dame los cristales y listo hay un enfrentamiento entre acuacu y uka uka como ven córtex se está disparando los rayos y... por lo que veo va a lanzar sus bombas sus... no... bombas... ups... me equivoqué botón que soy manquísimo y listo ahora cortes nos tira sus bombas y le damos una paliza y lo mandamos al hueco y... uka uka lo levanta de nuevo y llego el... ahora es un tornado frenético ups... bueno, realmente cortes solo no es un reto sino que estamos frente a la batalla entre acuacu y uka uka y esa es la que lo que realmente hace más daño uy... ahí estamos seguros y listo y... al hueco córtex y uka uka se encarga de levantarlo y... el tornado entre acuacu y uka uka tornado de pelea uy... quítese, quítese uy... eso estuvo cerca y... el gol ups... no pude perder me fijé en las bombas y no pude ver a... a esos dos y... nos vamos en círculo otro disparo más y... nos lanza sus bombas esto ya me recuerda un poco a ripperroo que por cierto no aparece en el cast barrio y... si no en los... en las dos primeras entregas y... si... como que todavía no me salgo de esa fase de la batalla contra el doctor neocórtex y uka uka uch... no es... no es... no esquive y eso es lo que pasa y eso es lo que pasa ole 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 y... y... nos va lanzando sus bombas y... listo... tornado... bandicoot y... derribamos a córtex y... cortes con su campo de fuerza y... cortes con su campo de fuerza huis... y... Bueno, me puso nervioso el Tornado. ¡Crash Bandicoot por última vez! ¡Dame los cristales! Y listo. Y nos tira las bombas. Ups, creo que me metí demasiado pronto. Y sí, es increíble que esté repitiendo la batalla contra el Neocortex. Bueno, hay que admitir que no es Cortex el que... El jefe problemático esta vez. Que no me dé, que no me dé y... ¡Uy! Demasiado tarde. ¡Uy! Vaya, vaya. Cortex está como... Ya está... Como espabilado. Y nos tira las... Ahora llegó el momento de las bombas. Uy. Y PC. Y... ¡Toma! Y listo. Al hueco Cortex. Y llegó el momento... De esquivar tanto el Tornado, como... La... Los disparos. El Tornado que nos puede quemar... Por alguna razón. Y las bombas. Que nos pueden... Ups. Otra vez. No, es que no fijo... No me fijo en el Tornado, sino en las bombas. Esquivamos. Otro. Bueno. Nos pilló de frente. Un rayo. Otro rayo. Otro rayo. Y... Otro rayo. Y... Otro rayo. Y... Nos tira las bombas. Y... ¡Toma! Cortex. Y... ¡Al hueco! Uca Uca se encarga de levantar a Cortex. Y... El Tornado. Uy. Quítese. Estuvo cerca. Y... Esquivamos. Uy. Eso estuvo cerca. Eso... Quítese. Y... ¡Toma! Por poco y se reactiva su... Campo de fuerza. Al hueco. Ahora. Eso estuvo cerca. Acá. Y... El momento... Final... Ha llegado. Un choque. Uy. Eso estuvo cerca. Tengo que predecir sus... Movimientos. Por un... Por poco. Y me da... Uy. Eso estuvo cerca. Acá. Y... Me pone nervioso. Y listo. Y... Llegamos. Y al fin... Derrotamos a Cortex. Y... Listo. Tenemos... Los zapatos veloces. Que me hace correr más rápido mientras hundo R2. Vamos. Y mira ese baile. Y... Finalmente hemos ganado... A Cortex. Con... La última vida. Cinematicator P. He vuelto a perder. No es justo. Quizá... Debería retirarme a una hermosa playa. Con un gran refresco en la mano. Y una chica con grandes bolsas de hielo para mi cabeza. Aún no ha acabado todo Bandicoot. Todavía quedan las gemas. Y... Y... Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día... Continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle click en el botón. Me gusta acá. Si es la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete. Subo videos todos los días. De acuerdo a horario de mi canal. Antes de este. Me voy a enviarles saludos. A... Muchas gracias a todos ustedes. Por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.